Muy distinguidos miembros del Presidium, autoridades y distinguidas personalidades, miembros de la sociedad queretana que hoy nos... Y la Secretaría de Extensión e Integración Social, a través de la Secretaría de Extensión e Integración Social, a través de la Secretaría de Extensión y Integración Social, a través de la Secretaría de Extensión y Integración Social, Y la Secretaría de Extensión y Integración Social, a través de la Secretaría de Extensión e Integración Social. Es el soporte, ¡madre! ¡Madre! ¡Miradio, no se nos descalabó! ¡Ah! 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 ¡Llegamos a la plaza grande, las fieles y las gallinas... ¡2-1- acción! ¡Adivinamos, adivinamos, adivinamos! ¡Fuelo, vuelo! ¡Solidia! ¡A la Cache, Cache! ¡Morra, para Cache, Cache! ¡Firi Ponforra! ¡Firi Ponforra! ¡Firi Ponforra! ¡Molitérico, Politérico, ¡dilunca! ¡Dilunca! ¡Gracias! ¡Gracias!